Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Bienvenidos a Mario Fernando Piano, el programa de opinión más antiguo de la televisión colombiana. Llevamos más de mil entrevistas en estos últimos 20 años y como siempre estamos con ustedes, en mi generador de caracteres, pueden saber, estamos en redes sociales y en otros canales y tenemos como invitada la doctora Mariana Garcés Córdoba, Mariana, amiga de toda la vida, desde la ya remota mía, y vamos a hablar de temas de probartes y vamos a hablar de la Bienal que se va a hacer en Cali. Marianita. Qué dicha, qué dicha, por fin, ¿no? Que sentaste a cámara, Mario Fernando. ¿De qué hablamos? De lo que tú dices. Aquí estamos. No, 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 nos iría, ¿no? Para las que sean. Nos iría la vida entera. Bueno, Mariana, directora, presidenta de Proartes. De la Junta Directiva. De la Junta Directiva. Sí. Hoy Proartes no tiene director ejecutivo, tiene gente muy eficiente en cada uno de los tres proyectos que administra. Entonces, yo hago las veces de coordinador de ese equipo, pero la verdad es que es un equipo excepcional que lleva ahí muchos años, que aprendió al lado de Amparo y que funciona solitos. Esa es la verdad. ¿Qué te ha pasado, doctor Jorge Restrepo Potes, escribió una semblanza de probartes que a uno se le va como olvidando, ¿no? Toda esa historia. Pues tú has estado ahí también desde el principio. Yo creo que siempre has sido parte de la Junta Directiva de Proartes. Fuiste muchos años tu agencia. Atendió los requerimientos y las necesidades publicitarias y comunicacionales de Proartes. Bueno, ¿qué hace Proartes? Mira, Proartes nace en el año 1979 como una iniciativa de don Leo Felsberg y en eso lo acompañó mi padre, Bernardo Garcés. Y la idea era que existiera una entidad que promocionara la cultura y que le permitiera a la gente de Cali disfrutar, ver y acercarse como a los grandes espectáculos del mundo. Esta idea inicial, pues, se ha ido transformando en la medida en que las sociedades cambian, en que el entorno cambia y en que la cultura en Cali se va consolidando y que también se hace necesario evidenciar lo nuestro. Entonces, pues, cosas como las que se hicieron en ese entonces, de traer al ballet de San Francisco, por ejemplo, pues ya no las hace Proartes. Ahora administra... ¿Gudonov fue el que vino? También vino Gudonov después. Ya no íbamos a bailar a machito. Así es. Y en este momento administra tres proyectos. Uno del que vamos a hablar en profundidad, que es la Bienal Internacional de Danza de Cali. El otro es que cuando cambia la modalidad de los aportes del gobierno nacional hacia las organizaciones culturales, pues, en ese momento la Fundación Orquesta Sinfónica del Valle empieza a tener una serie de dificultades económicas, a pesar de todos los esfuerzos que hace François Meche y su junta directiva, por sacar ese proceso adelante. La orquesta se liquida y Amparo de Carvajal decide volver a conformar una orquesta. Y entonces ese es el otro proyecto que administra Proartes. Y el tercero es uno... Una pregunta, perdón. ¿Qué diferencia hay entre una orquesta sinfónica y una filarmónica? En este momento ninguna. Anteriormente se decía que las filarmónicas eran financiadas por los filántropos y un poco de músicos más jóvenes. Y las sinfónicas eran financiadas por el Estado. Pues eso ya no tiene ninguna diferencia. Vemos la filarmónica de Bogotá, que es la orquesta hoy más consolidada, de mejor calidad que tiene el país. Y es una orquesta que financia al 100% del distrito. Y tienen un presupuesto enorme de casi 70 mil millones de pesos. ¿Y cuál es el presupuesto de la filarmónica? Tres mil quinientos y con mucho esfuerzo. Es una gran diferencia. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Tercero. El tercer proyecto es la Escuela de Música de Cepaz, que está ubicada en el oriente de Cali, en la Comuna 21. Y hay 330 niños y jóvenes atienden su formación musical. Es un proyecto que realmente es un verdadero conservatorio. Los chicos van o en la jornada de la tarde o en la jornada de la mañana. Y asisten cuatro horas diarias a la escuela, 20 a la semana, y están por un espacio de 11 años. Entran a los 6 y se van a los 17. Tenemos 32 profesores que se encargan de la formación musical de estos chicos y 7 hacen parte del equipo administrativo de la escuela. Es realmente un proyecto maravilloso, como creería yo que no hay otro en el país, de esa intensidad horaria y de esa excelencia en la calidad musical. ¿Y cómo se financia ProArtes? ProArtes se financia con recursos públicos, proyectos que se le presentan al sector público. El mayor financiador de ProArtes es la Alcaldía de Santiago de Cali. La gobernación también contribuye de manera muy eficiente con temas como la orquesta. La Alcaldía nos financia o nos entrega recursos para operar la Bienal, para operar la orquesta y para operar la escuela. Y el Ministerio de Cultura coadyuva con esos recursos regionales también con la Bienal y con la escuela. Y con el sector privado, obviamente. Sin el sector privado, pues no podríamos existir. Durante ocho años usted fue la Ministra de Cultura de nuestro país. Me recuerda también que su padre fue el Ministro de Obras Públicas durante todo el gobierno de Carlos Lleras. Sí, señor. Permaneció en el cargo y hizo una labor que todos los colombianos ponderamos. Y en el caso suyo, pues también usted le dio, usted, dijéramos así, limpió lo que era el Ministerio de Cultura. Pero durante todo ese lapso, ¿cómo ha sido usted para colaborarle a ProArtes se podía? Sí, yo no tenía una vinculación con ProArtes directa. Siempre había estado como parte de su junta directiva y eso está reglamentado en la ley. Además, solicitamos un concepto jurídico apenas llegamos. Y cuando ya regresé a Cali después del Ministerio, ahí es que empiezan a operar las inhabilidades y las incompatibilidades. Entonces, yo estuve dos años cumpliendo estrictamente con lo que manda la ley por fuera de la entidad para que ProArtes no sufriera ninguna inhabilidad o incompatibilidad. Ya volvemos con ustedes, estamos aquí en Mario Fernando Piano con la doctora Mariana García Escorto. Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Yo ahora quiero hacerte las preguntas, Mario Fernando, después de esto, ¿vale? Entonces, mira, yo creo que toda tu audiencia siempre ha estado intrigada de cómo haces para tener mil boleros, mil canciones en tu repertorio, extensísimo repertorio. ¿Y cómo te iniciaste en eso del piano? Cuéntanos un platico de eso. Pues bueno, yo llevo mil doscientos noventa días tocando una canción diariamente. Hasta la canción mil cien no repetía canción. Ahora ya estoy repitiendo algunas canciones. No sé, yo esas canciones las tenía aquí en el disco de Uru Mariana. Increíble, ¿no? Sí, yo las tenía. Para mí no es ningún esfuerzo. Yo me las sé y confieso que yo no sabía. No sabía que yo tenía eso. Y me ha parecido muy interesante tener la posibilidad de compartir esta música. Y ahora último ya estoy invitando a universitarios a pianistas. En estos días llevé a un niño que toca corno francés. El corno francés era más grande que el niño. He estado en las escuelas rurales de los corregimientos vecinos. Me ha gustado mucho eso. Creo que uno tiene que compartir eso. Bueno, entonces hagamos un pacto. Te invitamos a la Escuela de Música de CEPAS. Listo. Tú estuviste con el coro de CEPAS en algún momento. Ya, para diciembre. Le voy a hacer una invitación para que me acompañe. Mariana, un tema muy importante para la ciudad de la Bienal. Cuente con plastilina. ¿En qué consiste la Bienal? ¿Para qué es? ¿Quién viene? ¿Quién puede participar? Bueno, la Bienal Internacional de Danza de Cali nace en el 2013. Es un proyecto que desde el Ministerio de Cultura le proponemos a la ciudad cuando el alcalde era Rodrigo Guerrero. Y Rodrigo Guerrero, de verdad, con una actitud muy, muy generosa, decide apoyar ese proceso de manera decidida. Después de un análisis grande que hace ProArtes sobre los festivales de arte que venía haciendo, y se da cuenta que la ciudad ha cambiado, que ahora hay muchos espacios especializados y que un festival como el de ProArtes, que era un festival multidisciplinar, pues empezaba como a perder vigencia. Ya habían festivales y ferias de libros especializadas en literatura, festival de poesía, adicionalmente festival de cine, adicionalmente un festival de ballet, y bueno, cada cosa se iba especializando. Lo que no tenía Colombia era una gran vitrina para todas las manifestaciones de la danza. Porque la danza... ¿Qué es la danza y qué comprende la danza? La danza básicamente es el movimiento del cuerpo, bailar, y tiene muchos géneros. Está el folclor, está la danza urbana, está la danza clásica, la salsa, que es pues la nuestra, el baile contemporáneo, el ballet contemporáneo. Hay muchas manifestaciones. Y Colombia tenía cosas especializadas, festival de Torbellino en Tavio, festival de la cumbia en el Banco Magdalena, todo lo que hacen en el San Juanero y el Bambuco en el centro del país. Pero no existía un evento, un momento que los reuniera a todos. Y Cali es una ciudad que baila. Entonces, qué mejor que Cali fuera esa vitrina para todas las manifestaciones. Entonces, en la Bienal uno que encuentra, pues compañías que se dedican a los diversos géneros. Este año, ¿qué vamos a tener? Siempre tenemos un componente nacional muy fuerte, con un componente local muy fuerte dentro de ese componente nacional, y un componente internacional. Porque nos interesa también que nuestros bailarines miren las tendencias y puedan confrontar sus trabajos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué es lo que pasa en el resto del mundo? Viene por primera vez Tailandia a Cali. Adicionalmente, muy generoso el Ministerio de Tailandia, porque financió todos los pasajes de esta gran compañía. Viene esta cantante de Hotel Ruanda. Ella, además de cantante, es bailarina y coreógrafa. Y en el teatro La Máscara vamos a tener un foco dedicado a la mujer. Nos parece que La Máscara y La Maestra han hecho un esfuerzo enorme por el teatro de género a lo largo de la vida. En este año, ella fue reconocida con el premio Toda una Vida del Ministerio de Cultura. Y nosotros desde la Bienal ya hemos pensado también rendirle un homenaje a la Maestra Bolaños. Entonces, pues, creo yo que ese es otro plato fuerte. Tenemos el Foco Suiza. Vienen tres compañías para adultos y una compañía para niños. Por primera vez vamos a tener una función solo para niños. Y adicionalmente viene el grupo que fue premiado como el mejor grupo de danza contemporánea en Canadá. Entonces, está España también, Brasil. ¿Cuántos países? Siete. Siete países. Vamos a hablar de mensajes comerciales y ya volvemos con ustedes aquí con Mariana Garcés. Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano. ¿Cuántos países me decían? Siete. Y vienen cuarenta y siete compañías nacionales y locales. ¿Este es un evento único en Colombia? Este es un evento único en Colombia. Yo creo que Cali se lo merece. Es la capital no solo de la salsa, sino de la danza. Tiene además el centro de coreografía, de danza y coreografía del Valle del Cauca, la licorera, que fue un esfuerzo. Bueno, cuéntenme acerca de la licorera. Bueno, la licorera, la licorera es una preciosura. Yo invito a todos los que nos ven que de verdad vayan y lo visite. Ese es un esfuerzo de la gobernación del Valle del Cauca y del Ministerio de Cultura. Se han venido restaurando los diversos edificios que componían el complejo de la licorera. Y es muy gigantesco. Es muy grande. Me recuerda de alguna manera, perdón, la interrupción, lo que fue Chimichapé en sus inicios. Así es, y nosotros de verdad nos recorrimos el mundo viendo ejemplos similares. Por ejemplo, el Matadero de Madrid. El Matadero de Madrid se convirtió en un gran centro cultural. El Susán del Alen, Tel Aviv, se dedicó a la danza. Las pompas fúnebres en París, hoy son también en la zona norte de París, es un gran centro cultural. Y muchos edificios patrimoniales en el mundo van encontrando vocación en la cultura. Este centro hoy articula muy bien con el Ministerio de Cultura. ¿Y la mayoría de los eventos se van a realizar allí? Tenemos varias sedes. Tenemos el Museo de Arte Moderno La Tertulia. Tenemos el Teatro Municipal, el Teatro Jorge Isaacs, el Paseo Bolívar, la licorera y la máscara. ¿Y en nuestra Casa Pro Artes no va a haber nada? En la Casa Pro Artes está en un proceso de recuperación arquitectónica porque tiene un problema de estructura. Le han tumbado las casas contiguas. Entonces, en este momento, solamente los que trabajamos ahí vamos a estar ahí. Es el lugar icónico al lado de la Casa Pro Artes que tanto me recuerda a mi época de universitario llamado el Hotel Residencias H. Aristi. Así es, sí señor. Después le comento cualquier cosa sobre él. No, 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 no. Eso guárdeselo, guárdeselo para usted nomás. ¿De dónde sacan La Plata? La Plata, pues hacemos muchas visitas a los empresarios. Hay empresarios en Cali pues muy generosos que nos apoyan. Otro es el sector público. La verdad es que la alcaldía de Cali se comportó supremamente bien y no tenemos sino palabras de gratitud con su Secretaría de Cultura y con el alcalde. Y también en Cali. En Cali ya ha patrocinado varias veces la Bienal, pero en este año es el patrocinador oficial. Lo que es muy grato para nosotros, pues hay como un compromiso con lo que hacemos. Muy bien. Y la gente que quiere ir, ¿qué hace? La gente que quiere ir, pues la mitad de las cosas son gratis y la boletería es muy, muy económica. La verdad es que está para todos los bolsillos, pero hay pues una porción enorme de cosas gratis. Muy bien. Pues yo creo que son muy buenas noticias para Cali. ¿Usted cómo está viendo esta nueva etapa para nuestra ciudad, doctora Mariana? Pues yo estoy contenta. Yo creería que la llegada de Alejandro Beder le da un respiro a esta ciudad. Creo que él es una persona juiciosa, competente, buen administrador. Yo creo que con Diana Rojas pueden hacer un gran equipo. Nosotros pues tenemos mucha fe en ese equipo, en ese equipo y que sea un equipo que trabaje en el largo plazo. Ojalá ahora esté Alejandro ahí, que Diana sea nuestra próxima alcaldesa. Y por el lado de la gobernación también hay muy buenas relaciones con la doctora Lilian. Pues yo la verdad es que con Lilian no tengo sino sentimientos de gratitud. Cuando se le propuso que la licorera se dedicara a la danza, ella se montó en ese proyecto de manera decidida. Yo creo que ella hizo una muy buena administración cuando estuvo en la gobernación. De manera que por lo menos para el sector cultura estamos muy, muy gratos de que Lilian vuelva a ejercer como gobernante. Una canción y usted me dice. Dele pues. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le gusta? Sí. Yeah, please. ¡Veos. y 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 no todo bonito todo sí señor mariana gracias por aquí muchísimas gracias marianita a ti eso sí para toda la vida así es gracias por estar con nosotros mario fernando piano mario fernando piano mario fernando piano te ve y te toca te ve y te toca mario fernando piano mario fernando piano te ve y te toca te ve y te toca mario fernando piano Te ve y te toca